¡El Aptoplyer's Ketney! de retorno funciona si estás inactivo un mes tú regresas de premio bueno varios meses también puede ser ningún problema por acá tenemos en WPACA estas dos opciones que están muy caras tanto sea para GEPIAR o para comprar ADRE y CURA cash alone VIP mensualmente a ver después de la actualización monthly número 8 veo eso es lo que actualizaron en la tienda entonces qué fecha estamos hoy cada 20 de cada mes o 21 posiblemente o 19 dependiendo va a haber actualización o por lo menos aquí van a poner algo por ahí tenemos la monta y el número 8 algo nuevo cambiaron x 82 firewolf y la air 15 hexa vaya dos cosas muy muy interesantes diariamente por acá tenemos la monta y el número 8 tatuajes virgo no han cambiado o sea no hay nuevo tatuaje en este mes de agosto todavía ni siquiera llegamos a agosto pero en fin ahí están las cositas nuevas que han agregado dos armas y la caja de agosto ya vamos a irnos ahora a la que extienda el 1 más 40 para las monteles número 7 de julio pues no están todavía las de agosto el 1 más 50 para las tres cajas el 1 más 20 para las mystery box el 1 más 35 para olímpico pelotón 1 más 30 copa 2019 1 más 15 1 más 7 para la megabox me pregunta por ahí un muchacho siempre donde toca tatuaje leyenda o gel el rosado pues te recomiendo abrir esta caja llamada megabox unas 20 30 dependiendo si es tu primera vez que abres esta caja pues te va a tocar con mucha más prioridad acá lo comenta también tienes la oportunidad de ganar el tatuaje escondido que es el oje rosado no el tatuaje leyenda rosado que tiene el poder del oje así es copa 2019 box también suele tocar el tatuaje oje por unos tres días cualquiera espalabrazo lo que tú quieras aquí igual ok no hay ningún problema en fin tenemos acá el 30 días character box 30 días weapon box y 30 días world box ese es el 1 más 1 son dos de cada caja si te lo compras en fin vamos a irnos acá recompensa del evento no hay nada que mencionar no está disponible pues no está tampoco disponible la recompensa por facción no hay todavía creo que por ahí lo va a poner estoy viendo gastaba a noviembre chumo falta todavía bueno una vez dicho esto ahora sí que sí vamos a una partida muy interesante donde le di duro a un reboot con el especial oje ponga el video yo oje a un oje mi gente a un oje no vas a resistir semejante poder tío tú también no vas a resistir mi poder mi lechita el otro huevón que pasaba por qué por qué chucha ingresa después qué chucha te dijo que ingresa con eso toma quien diablos te dijo ingresas con tu reboot y todavía el máster pone especial 2 15 y él tiene un 3 15 a vivo te crees vivo te crees ha ha chucha vale no viene el lobo el otro no me voy uy 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 espera que te dije viene por mí? no viene no ay que fue mi lobito no che suga cuidado que te dejes ganar mi lobito querido ah Chumón Casi me baja, tío Oye Bájalo, bájalo, bájalo Bájalo con Shesuga La mierda, los scouts Mete el dash, bien, bien, bien Aprovechate ese Excelente, excelente Excelente, hermano, excelente Ay, ay, ay ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha sucedido, hermano? Me viene con agresividad Mi muchacho Tiene respaldo, me parece Porque lo veo ahí Yendo a la velocidad de la luz Dejame a Jari, no No lograron bajar Sube ¿Cuánto? Me siento medio extraño Así, sin visión A ese Reboot Tiene que bajárselo primero Oh, yes Perfecto, compañero mío Lo estoy logrando No esconder por acá Todo bien, ¿no? Toma A ver, a ver, a ver Estoy con mi respectivo Adre Y Carambas A su Di el dash al aire Causa Fue mi perdición A un OG A un OG, hermano No tiene que decir nada Él es el primero en cumplir una regla De su propia sala Se pone un Reboot 3.15 En vez de un especial 2.15 Hecho Justicia Como siempre Estaré saludando a todos Los que son miembros del canal Saludos para Luis Vendez Succoica El Super Diamante El más masivo del canal Ángel Triveño Vargas Swi47 Tejira Distrayer Giro Leonidas Junior Castillo Aguilar Gustavo Mamani Cazador Ademir Arteal Su más masivo del canal Y el buen Alexis Flores Todos ellos son unos cracks Y que no digan lo contrario A mi gente Estaré haciendo directo por Facebook Porque por YouTube No estoy tan activo Si quieren apoyarme Pueden unirse Al canal Mi hermano Así que No dudes en apoyarme Vamos Conmigo es Hasta los comentarios Del video diario No llegamos a los 100 likes La intención fue muy buena Muchísimas gracias por los 85 likes Conmigo 86 No lo hemos logrado Tenemos Angelo Ronnie Jaguar Patron Etrix Kevin Lol Luthor Kenanjimi Onlystar Graciela Arturo Luis Oli Nuevamente Jimmy Edinson Corderoito Chris Nilton Y Matías Fernández Si desean ser saludos Solo comenten Activen la cámara Para que YouTube Notifique conmigo Es hasta el siguiente video Si quieren apoyarme Pueden instalar la aplicación De Kawai Con el código Que lo dejaré Comentario Fija Base Que lo haces Que lo haces Gracias por ver el video.